Y ella me llama pa' decirme que le gustó lo que le hice Que si quiero que se repite cuando tú quieras mami dime Y me llamó la atención cuando me dijo que quería otra vez Sexo, placer y que le gustó lo que le hice Que quería volver pa' sentirse mujer Y ella me llama pa' decirme que le gustó lo que le hice Que si quiero que se repite cuando tú quieras mami dime Y me llamó la atención cuando me dijo que quería otra vez Sexo, placer y que le gustó lo que le hice Que quería volver pa' sentirse mujer Y ella me llama porque sabe que yo soy el que siempre la complace De camino a la luna le cojo un par de corales La llevo a una dimensión donde no hay sistema a nadie Le pongo exposición para los prohibidos tocarles En la noche le deleito con un par de bonitas frases Después de que me las como mi brazo se queda suave Sabe que yo no quiero jugar al amor Y tampoco a ella le interesa enamorarse Y en la noche hicimos un pacto entre ella y yo De nunca enamorarnos Porque el amor siempre causa dolor Y es más rico pillando y matarnos Hicimos un pacto entre ella y yo De nunca enamorarnos Porque el amor siempre causa dolor Y es más rico pillando y matarnos Sí, yo sé que al fin lo de nosotros es solo placer Ya ves a mí, si a ti te gusta me parece bien Y ya me va a decirme que le gustó lo que le hice Que así quiero que se repite Cuando tú quieras mami dime Y me llamó la atención Cuando me dijo que quería otra vez Sexo, placer y que le gustó Lo que le hice que quería volver Pa' sentirse mujer Y es que yo tengo los truquitos Que a ella le enloquece Porque nunca me le quito Con ella soy full forever Le doy un par de piquitos Antes de que todo piense Que me tiene bien loquito A todo bella se escribe Dime qué va a pasar Cuando la noche toquí a mi puerta Solo tú y yo Nadie más Los cuerpos desnudos Que más importan Dime qué va a pasar Cuando la noche toquí a mi puerta Solo tú y yo Nadie más Los cuerpos desnudos Que más importan Y en la noche hicimos un pacto Entre ella y yo De nunca enamorarnos Porque el amor siempre causa dolor Y es más rico pillando y matarnos Hicimos un pacto Entre ella y yo De nunca enamorarnos Porque el amor siempre causa dolor Y es más rico pillando y matarnos Que le gustó lo que le hice Y así quiero que se repite Cuando tú quieras mami dime Y me llamó la atención Cuando me dijo que quería otra vez Sexo, cáncer Y que le gustó lo que le hice Que quería volver Pa' sentirse mujer Pa' sentirse mujer Gypsy Y el rapero de sangre y llana ATG Sueño recano A mí no me hace falta Subirme lejos Con mis propias palabras Que lo he demostrado Una mil veces Que soy uno de los mejores Exponentes de la zona ¡P lawn a la zona! ¡P lawn a la zona! ¡P lawn a la zona! Gracias.